Diferentes variedades de cítricos que no se comercializan. Calamondín. Es una mandarina muy pequeñita. Cuesta de pelar. No escondas. ¡Uy, toma! Sí, sí, dale, dale. Se llama kumquat. La comes. La piel es dulce y lo de dentro un poquito amargo. Está bueno. Muy bueno. Muy interesante. Lemon kumquat. Puedes exprimirlo un poquito. Está bueno, sabe a limón. No es tan sordo como limón. ¡Uy, me gusta! También te hace su gin tonic con limón kumquat. ¡Eso es enorme! ¡Mira el tamaño de esto! Caviar cítrico. ¡Oh, sé lo que esto es! Es como un pequeño, pequeño... Es como un caviar limón. Cada uno está brindando en mi boca. El olor que te deja es impresionante. ¡Guau! ¿Vamos a hacer... Sí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí!